A través de la marca Destino El Salvador, los Ministerios de Turismo y Cultura buscan promover al país como un lugar atractivo para los viajeros. La campaña está inspirada en la obra del artista visual salvadoreño Fernando York. En cada una de las letras que conforman la marca Destino El Salvador, están grabadas las icónicas escenas cotidianas de los salvadoreños con los colores de nuestra tierra. La identidad y el orgullo de ser salvadoreño, la identidad y el orgullo de nuestros sabores, de nuestros colores, de nuestros destinos. Según las autoridades, la iniciativa representa un homenaje póstumo a York. Con ella buscan atraer a más visitantes y propiciar que los con nacionales valoren sus raíces. Reconocemos la importancia de la preservación y la difusión de nuestro patrimonio material e inmaterial. También el patrimonio natural para el fortalecimiento de las identidades locales. De esta manera los viajeros de todo el mundo pueden conocer una pequeña parte de nosotros. La finalidad de esta campaña es recuperar la esencia de nuestra tierra. La familia York dijo esperar que el legado del artista sirva para destacar la belleza del país. El sueño de mi padre era que todos nos sintiéramos orgullosos de lo hermoso que es nuestro país y que todos nos enamoráramos también de lo cotidiano, de la gente y de los colores vibrantes de El Salvador, para que así todos seamos guerreros de nuestra identidad cultural. Las autoridades de turismo se mostraron optimistas con las visitas recibidas desde la reapertura del aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero. Al término de 2020 el país espera haber recibido a más de 700 mil personas. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.